Manifestó que la República Dominicana tiene recursos mineros inmensos y además diversos. Consideró que los recursos mineros hay que manejarlo protegiendo el medio ambiente y las comunidades donde se encuentran. Puede ser una fuente de riqueza porque si esto sería absurdo no considerarlo. Y en esto yo soy una persona extraordinariamente sensible y comprometida con la protección del medio ambiente. Pero yo les digo una cosa, con las tecnologías modernas es perfectamente hacer compatible el desarrollo con la protección del medio ambiente. De eso se trata el desarrollo sustentable. Piñera habló en el tradicional encuentro de los miércoles del Grupo de Comunicaciones Corripio. Asistieron el actual embajador de Chile, Fernando Barrera Robinson, y el dirigente reformista Ito Bisonó, quien extendió la invitación al expresidente a través del Centro de Análisis de Políticas Públicas. Un país como la República Dominicana que está a mitad de camino, 13 mil dólares de ingresos per cápita. El desarrollo son 24 mil. Es cierto que ha avanzado mucho. Es cierto que está mucho mejor que muchos de sus vecinos. Es cierto que hoy día está creciendo en torno al 7%. Pero no nos olvidemos, se requiere mucho más que eso para alcanzar la meta de ser un país desarrollado y sin pobreza. Manifestó que en estos últimos años América Latina ha tenido un retroceso y se refleja en la mala calidad de la democracia. América Latina ha tenido mucha inestabilidad. Muchos caudillismos, muchos golpes militares, democracias débiles, populismos. Y todo eso ha impedido ese factor esencial que es la estabilidad, la certeza, la certidumbre que permite levantar la vista y proyectarse hacia el futuro. La amplia conversación con el expresidente de la República de Chile abarcaron otros temas de la vida nacional de su país y de la República Dominicana. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.